Hola amigas, yo soy Amanda Resende, bienvenidos de nuevo a mi canal Déjenme acomodar esto aquí porque está como torcidito Hoy les quería hablar de algo que tuve la oportunidad de experimentar por segunda vez Y en esta oportunidad quise hacer un video porque la primera vez que lo hice Simplemente escribí en mi blog, pero en esta oportunidad de verdad necesitaba como que Hablarlo, conversarlo y recomendarlo, ¿no? Les hablo del Detox o Cleanse que hice la semana pasada con un grupo de la Academia de Rose Que es una escuela que además de dar yoga, entre otras prácticas físicas, también da meditaciones Es como un estilo de vida, entonces ellos también promueven todo lo que es la calidad de vida A través de una buena nutrición, mantenerse siempre activo, las técnicas de respiración Es súper, súper interesante, yo les voy a dejar más información sobre ellos Porque están en más de 11 países y de verdad que es increíble poder siquiera tener la experiencia de ir y conocer su filosofía Entonces, ellos tienen un programa de Detox o Cleanse que básicamente hacen cada vez que se inicia una temporada nueva Entonces, por ejemplo, ahorita hicimos la de primavera Ya hace unos 4 meses me había tocado hacer, perdón, sí, casi 4 meses Me había tocado hacer la de invierno empezando el año Y bueno, básicamente el objetivo es que te desinflames o como que te desintoxiques de las cosas que vienes comiendo Y que por 5 días, de lunes a viernes, mantengas una dieta libre de azúcar, sal, cualquier tipo de alimento procesado Y carne, carnes rojas, carnes blancas, cualquier tipo de carne Entonces la cosa es así, lunes se permite comer solo frutas, verduras y legumbres Martes solo frutas y verduras Miércoles solo frutas Jueves otra vez frutas y verduras Y finalmente el viernes, frutas, verduras y legumbres Y ya entonces el sábado puedes volver otra vez a tu rutina Tratando obviamente de no meterte, tú sabes, una pizza gigante después de que lo hagas No Entonces, ¿cómo me fue a mí? Es la segunda vez que ya lo hago, como les decía Y bueno, siempre en estas dos oportunidades me ha pasado lo mismo O sea, me siento súper bien En realidad, uno pensaría que, ay, no, te vas a sentir débil Como una dieta cualquiera de estas que a veces haces para simplemente perder peso Porque es importante destacar que esto no tiene como finalidad perder peso Sino desintoxicar tu organismo y enseñarlo a comer de una manera más inteligente Aprovechando todos los nutrientes de los alimentos frescos y naturales Obviamente, se recomienda que los alimentos sean orgánicos Que nada, nada sea procesado Que no lo compres y tenga etiquetas Sino que, por el contrario, puedes comprarlo directamente del supermercado De las verduras, lo que sea Entonces, se los recomiendo un montón Porque no es nada difícil Lo hicimos en grupo Y eso hace que las cosas sean más fáciles de lograr Aparte de eso, se recomienda que se acompañe con actividad física En este caso, nosotros hacíamos yoga todos los días en el colegio En la escuela de lunes a viernes Y como que también teníamos a Johnny y a Camila Que son los instructores de la escuela Detrás de nosotros, como que siempre monitoreando ¿Qué comieron hoy? ¿Cómo se sienten? O sea, como que ese tipo de acompañamiento también es súper vital Por eso también se recomienda hacerlo en grupo Y que sea como que supervisado o coordinado por personas que ya tengan mucha experiencia en esto Sobre todo, o sea, me fue súper bien Me encantó la experiencia de nuevo De verdad sentí que mi cuerpo otra vez volvía a agarrar como que gasolina Pero de la buena, ¿saben? De la buena gasolina Y bueno, me encantó el miércoles Porque a pesar de que eran puras frutas En realidad, puedes comer ilimitado de frutas Entonces, te puedes poner creativa Eso también me gustó mucho Que te saca mucho el tema de la creatividad Como puedes cocinar ciertas cosas Solo al vapor, no se permiten aceite Se permiten hierbas, pero nada de sal, nada de eso Entonces, es como que ¿Cómo percibes mejor los condimentos cuando cocinas de esa manera? Y de verdad Me sentí que mi cuerpo estaba mucho más liviano Al mismo tiempo Cosa que no me había pasado en el primer cleanse Como que me dio una gripe horrible Y como que me sentía mal Pero yo creo que esto más bien Al contrario Pensar que me pudiese poner más débil Todo lo contrario O sea, pienso que me dio más energía Porque mi cuerpo se estaba alimentando De una manera mucho más sana y saludable Y creo que me recuperé mejor De lo que me hubiese podido recuperar Siguiendo una dieta común y corriente De la que hago todos los días Y lo más importante también Es que la moraleja de todo Al final de los cinco días Cuando se termina Es que no quieres como volver a ensuciar tu cuerpo Tienes esa sensación De que no quieres volver a meterle Tantas cochinadas Porque sabes que se está purificando Y tienes como que mayor conciencia De cada cosa que comes De lo que te metes en la boca O sea, generas esa conciencia en ti Que hace demasiada falta Porque muchas veces uno come, come, come Y no se está dando cuenta de Epa, o sea, ¿qué me estoy metiendo? También se recomienda con la desintoxicación Llevar como que un diario de comida Que es donde, del menú del día Como que vas a notar Todo lo que te comiste diariamente Los snacks Desayuno, ta, 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 ta Para saber si lo hiciste bien Con qué ingredientes los cocinaste Y luego entonces el supervisor Como que te ve y te dice Mira, sí, esto lo hiciste bien Esto, ajá, no debes ponerle esto O sí, o sustituye esto por esto Y ese tipo de cosas Y también tomarle foto A cada comida que hagas O sea, desayuno, ta, ta, ta Yo tomé un montón Yo tomé fotos a todo lo que me comí Entonces se los voy a poner aquí, 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 aquí Y bueno, les voy a dejar más en el blog Más información Si les gustó alguna receta Alguna de ellas Avísenme y yo les pongo la receta Como yo gusto Pero bueno, por sobre todas las cosas Me encantó la experiencia Me sentí súper bien Muy energizada A la par de la práctica que mantuvimos Las técnicas de respiración, meditación Me ayudaron un montón también a sobrellevarlo Y de verdad no me dio ansiedad Creo que el jueves en la noche Sí sentí como un poquito de ansiedad Que es como que Ay ya, o sea Pero es porque tú sabes que ya se va a terminar Y que ya viene el viernes Y es como que Ya pues sabes que no estás limitada a comer nada Y entonces es como los niñitos chiquitos Que mientras más te dicen que no Más quieres hacerlo Pero ni tanto Saben, como que tuve ansiedad Pero no fue una cosa así Súper difícil de controlar O sea, fue bastante tranquila Se me pasó y ya Y como que Las ganas de hacer mi proceso bien Pudieron más Entonces, este, nada Se las recomiendo Es una gran experiencia Este, si quieren más información Obviamente déjenme en los comentarios Si tienen preguntas o algo Y yo les voy a dejar la información de The Rose Y les voy a dejar Algunos tips Algunas Sabes de cómo me sentí Y bueno, pues nada A mí personalmente me encantó Y lo recomiendo un montón Así que bueno Si ustedes se animan Ya no para esta temporada Sino para la otra Pues de pronto hasta lo podemos hacer juntos ¿Qué les parece? Así que bueno, nada Espero que les haya servido este video Que les haya motivado A hacerse un detox Obviamente no En realidad no creo que haya que esperar Así como que O sea, es recomendable hacerlo cada cierto tiempo Y por eso se hace con las estaciones Pero You know what? Si sientes que tu cuerpo te está pidiendo ya Que le bajes dos a tanta comida Tóxica Hazle caso Porque siempre Es por algo Pues te está Te está llamando Y tienes que escuchar esa voz Así que bueno, pues nada Espero que les haya servido este video Y nada Pues síganme Denle like Comentenme abajo Y si tienen alguna pregunta Nos vemos por el Instagram Les dejo mis redes sociales abajo Pues nada Un besito Y Que les vaya súper bien Bye bye